Al respecto sobre esta reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, quiero mencionar que los delitos que se adicionan en esta reforma son de alto impacto y de grave afectación a la dignidad y el patrimonio de las personas. De ahí que considero que se justifica plenamente que los presuntos infractores afronten su proceso en prisión. Los delitos que se adicionan son abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Al respecto, entre las novedades, destacan los delitos en materia de corrupción. Esta reforma busca que ningún servidor público se enriquezca al amparo del poder. Y en el caso de que se inicie un proceso penal, la prisión preventiva evitará que se escape, tal y como ha ocurrido recientemente contra varios exfuncionarios del país y particularmente del Estado de Quintana Roo. No más impunidad ni dejar que los corruptos se evadan de la acción de la justicia. Otra adición importante en esta reforma son los delitos que afectan gravemente a la economía nacional, como son el robo a transportes y robo de hidrocarburos. En el primer supuesto, tan solo en 2018 hubo cerca de 10 mil ilícitos y el 90% de los casos se ejerció con violencia y con pérdidas económicas superiores a los mil millones de pesos. Y en el caso de lo que conocemos como huachicoleo, Pemex estima pérdidas por 30 mil millones de pesos con independencia, 30 mil millones de pesos con independencia que se pone en riesgo la vida de las personas e influye de manera negativa en el precio de la gasolina. Otra de las adiciones que plantea esta reforma, compañeros diputados, es la debida protección de los derechos humanos. Pues esta reforma busca que un respeto irrestricto a los mismos, porque por cualquier delito de desaparición forzada, también va a tener que ameritar prisión preventiva. También se agregan los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. Pues esta reforma busca acabar con el poder de fuego de la delincuencia y con el tráfico ilícito de armas. Ya que de acuerdo a organizaciones sociales, 8 de cada 10 armas son de procedencia ilícita, de un mercado cercano a las 20 mil armas, donde nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial con mayor número de armas no registradas ante las autoridades. Solo por detrás de Estados Unidos, India, China y Pakistán. Si queremos pacificar el país, esto es parte de la ruta para evitar que siga siendo uso de la violencia con armas de fuego ilegales. También esta reforma, compañeros, busca acabar con los delincuentes electorales, particularmente de aquellos que utilizan los programas sociales con fines electorales. Si estos funcionarios que utilizan estos programas sociales saben que pueden enfrentar su proceso penal encerrados en un reclusorio, lo van a pensar dos veces. Si quieren engañar a los electores y a los ciudadanos, haciendo uso indebido de recursos públicos destinados a apoyos sociales con fines electorales. Finalmente, en mi opinión, esta reforma busca un México en paz, donde la sociedad pueda recobrar la confianza en ella misma y en las instituciones. Porque tenemos que estar claros cuál es el reto que enfrentamos en el combate a la delincuencia. Por eso hace unos minutos aprobamos la cuestión de la Guardia Nacional. Tenemos que tener claro que aumentar los delitos de la prisión preventiva oficiosa no deja de lado ni afecta el derecho al debido proceso que tiene toda persona para demostrar su inocencia. Pero tenemos que también tener claros que la sociedad hoy exige castigo a personas que cometen, a funcionarios que cometen delitos tan sensibles con la sociedad. Sin embargo, toda norma es perfectible. Por eso también la reforma establece un plazo de revisión sobre la efectividad de la medida a realizarse dentro de los cinco años de la entrada en vigor de la reforma constitucional. Esto va a permitir saber y hacer las adecuaciones a la ley si se considera que en alguno de estos delitos que se están adicionando no cumple con el objetivo que establece la reforma. Eso es lo que quería comentar, diputada presidenta, es cuanto. Gracias. 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 Gracias.